La denestrición infantil en México es lacerante, pues alrededor de 30 millones la padecen. Si se agrega a los adultos con este problema que ha sido crónico a lo largo de su vida, nos arcamos a los 45 millones de mexicanos con alimentación deficiente, sobre todo en el medio lugar ha sido históricamente deficitaria en el suministro de proteínas en la dieta diaria, principalmente porque se basa en el consumo del maíz, que en su versión normal es rico en ceína, una proteína de bajo valor biológico que ocupa alrededor del 55% del endospermo del grano. Esta ventaja es factible transformarla en ventaja si el maíz que se consume es de alta calidad de proteína, o CUPE-IM, pues este presenta como principal característica la disminución de la ceína, cuyo espacio es ocupado por otras proteínas del endospermo del grano. En el Centro Universitario de Ciencias Hidrológicas y Agropecuarias, se cuenta con variedades de maíz de alta calidad de proteína con buenas características agronómicas que ayudarían a mejorar la alimentación de la sociedad al consumir los productos elaborados a partir de estas variedades. Es claro que la solución de la desnutrición necesita de la participación de instituciones públicas y privadas, como en nuestro caso, la Universidad de Guadalajara, el Centro Internacional de Maíz y Trigo, y de empresas relacionadas al campo y a la industria alimenticia, las cuales por medio de investigación, desarrollo y proyección de semilla y alimento, así como por la industrialización de la materia prima, pueden proporcionar alimentos con buena calidad en proteína a nuestra población. De esta manera, ¿por qué no sembrar nuestros campos con variedades de maíz de alta calidad de proteína?